...son a todos los participantes en la celebración que tiene lugar en Tarracona, en la que un gran número de pasadores, personas más sagradas y fieles laicos, son proclamados de altos mártires. ¿Quiénes son los mártires? Son cristianos ganados por los cristianos, discípulos que han aprendido bien el sentido de aquel a amar hasta el extremo que llevó a Jesús a la cruz. No existe el amor por la entrega, el amor en porción. El amor total, cuando sea, sea la más de la entrega. En la cruz, Jesús ha sentido el efecto de la muerte, el efecto del pecado, pero se confió de tener enteramente al Padre y a los mártires. Apenas pronunció palabra, pero entregó la vida. Cristo nos primerega en el amor. Los mártires lo han imitado en el amor hasta el final. Dicen los santos padres, limitemos a los mártires. Siempre hay que morir un poco para salir de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestro bienestar, de nuestra felicidad, de nuestra tristeza, y al mismo salido a los demás, especialmente a los que más necesitan. Incloremos la intercesión de los mártires. Para ser cristianos concretos, cristianos con obras, y no de palabras. Para no ser cristianos meliocos, cristianos barnizados, de cristianismo, pero sin sustancia. Ellos no eran barnizados, eran cristianos fraternales. Y damosle su ayuda para mantener firme la fe, aunque haya dificultades. Y damosle, incrementos de creanza y artífices de hermandad y solidaridad. Dios de 25 órdenes o congregaciones y laicos. Todos ellos se mantuvieron firmes en la fe, en el amor a Jesucristo, y en el perdón a sus perseguidores, en medio de los ultrajes que padecieron al ser detenidos y encarcelados, y durante los terribles sufrimientos que comportó su partidio, extraordinariamente buen y prolongado a muchos de ellos. Gracias. 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 En los ámbitos de nuestra sociedad. Muchas gracias. Los católicos, invocando la intervención de los mártires, no dejamos llorar por las legítimas autoridades, de modo que todos podamos convivir fraternalmente en justicia, libertad y paz. La beatificación que acabamos de celebrar quedará como un fruto precioso del año de la fe. Era un deseo sirviente de la seguridad plenaria de nuestra conferencia episcopal que hoy se ha cumplido con creencia. Agradezco la presencia de tantos nuevos obispos de nuestras diócesis y también a los unidos de otros países. Permítame que agradezcan particular el decano gesto del patriarcado de Moscú que con su presencia a través de dos representantes pone de la nieve el nuevo camino ecuménico abierto por los mártires del siglo XIX. Gracias. 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 Gracias.